En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el gobierno departamental a través del secretario de Salud Hernán Vaquero Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para actuar de manera oportuna en la prevención de conductas suicidas o problemas de salud mental en tiempos de pandemia. El secretario manifestó que el propósito es ayudar a las personas que enfrentan situaciones de desestabilidad emocional y puedan recibir a tiempo una atención profesional. La prevención del suicidio sigue siendo un desafío mundial. Es una de las 20 principales causas de muerte y más de 800.000 personas mueren cada año por este tema. El objetivo es que la prevención del suicidio haga parte de la Agenda Global de Salud Pública, concientizar e involucrar a distintos sectores sociales para la prevención de la autoeliminación. El Plan de Acción de Salud Mental de 2013 a 2020 tiene como objetivo reducir en un 10% los índices, con estrategias como identificación y tratamiento temprano, información responsable en los medios y seguimiento y apoyo a la sociedad.